¡Aquí me tenéis, con mi uniforme de guerra! ¿Vale? Espero ayudaros y haceroslo súper fácil. ¡Hola, hola! Hoy vamos a hacer, bueno, os voy a enseñar lo que son las popietas. Es un sistema de enrollado. Voy a enseñaros a hacer de dos formas. Se puede utilizar carne o pescado. En este caso he cogido yo una pechuga, la he fileteado. Y yo le estoy poniendo judías verdes, pero le podéis poner cualquier cosa. Una bechamel espesa, queso, lo que queráis, lo que queráis. Le he puesto las judías, le añado sal y pimienta. Y se enrollan. Tal que así. Es muy sencillo y no hace falta ni que le pongáis palillos ni nada. Porque se quedan bien asentaditas. Se puede hacer con crepes, con lo que queráis. Ya sabéis, popieta es el sistema de enrollado. Una popieta de merluza, popieta de no sé qué, popieta de no sé cuántos. ¿Veis? Ahora esta ya está. Ahora yo he cogido otra y la he rellenado con morcilla. Pasta de morcilla. Y la paso por huevo y escamitas de puré de patatas. Una manera diferente. Y se queda súper crujiente. Lo vuelvo a pasar otra vez por el huevo. Para que haga más capa. Y esto se haría con una mano el seco y otra el huevo. Pero bueno, con una mano no se puede hacer todo. ¿Veis? Así. Se queda súper crujiente y súper bueno. Le ponemos el palillo porque a la hora de freír es más fácil que se nos abra. Tal que así, bien rebozadito. Recordad, puré de escamas. Es súper barato y tenéis para rebozar 50.000 cosas, como el pan rallado. Ahora lo tiramos, lo apartamos. Y vais a ver, ahora lo freímos. Fuego tiene que estar rápido y luego le bajáis el fuego para que se haga por dentro. ¿Veis? Se queda así como una croqueta. Quitamos el palillo y partimos al bies. Recordad, la popieta siempre se parte al bies. También puede ser normal, pero bueno, queda más mona. Ahora yo la otra la estoy untando con miel. Y con semillas de chía. O bien amapola o lo que queráis. Aquí he puesto yo unos espaguetis con un poquito de zanahoria. Los espaguetis también los he pasado por el horno y se quedan duritos. ¿Veis? Después de salir del horno... ¡Qué mono! Partido y he hecho por dentro. Popieta. Así le he presentado yo. Y espero que os guste. Ya sabéis que iré subiendo más vídeos. Si os ha gustado, dejáis un like. Y os suscribís si queréis estar informados de más cositas. ¿Vale? Un besito. Y besitos dulces. Abracitos crujientes. Y vamos a hacer una cosa a partir de hoy. ¿Vale? Tapamos tristezas. Destapamos alegrías. ¡Pu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!